día mundial de la acreditación 2019 el tema de este año es acreditación agregando valor a las cadenas de suministro con productos que provienen de todo el mundo las cadenas de suministro son ahora mucho más complejas en términos de velocidad escala profundidad y amplitud de las interacciones globales las empresas operan en muchos entornos regulatorios diferentes a medida que la innovación se acelera y el ciclo de vida de los productos se acorta aumenta la presión de las cadenas de suministro la calidad autenticidad y la trazabilidad de las materias primas requieren información confiable las empresas necesitan gestionar la seguridad de sus datos también necesitan elegir proveedores sustentables con prácticas éticas el abastecimiento es a menudo responsable del hasta el 70 por ciento del gasto de las empresas el 80 por ciento del comercio incluye elementos de ensayo calibración inspección y actividades de certificación entonces cuál es el papel de la acreditación la acreditación es la evaluación de la imparcialidad la competencia y la coherencia de las actividades de evaluación de la conformidad por lo tanto la acreditación juega un papel importante en la reducción de costo de comercialización y negociación entregando confianza a las cadenas de suministro las cadenas de suministro necesitan asegurar los ensayos inspecciones y certificaciones sin un nivel de confianza el libre intercambio de bienes y servicios corre el riesgo de ser afectado por obstáculos técnicos y productos de mala calidad apoyando a las cadenas de suministro a través del reconocimiento internacional los organismos de acreditación reconocidos internacionalmente firman acuerdos que facilitan la aceptación de productos y servicios entre países estos acuerdos cubren economías que representan el 96 por ciento del producto interno bruto mundial creando así una infraestructura global para respaldar el comercio procesos de aprobación de regulación y confianza en las cadenas de suministro la acreditación está armonizada en todo el mundo y es aceptada en todas partes celebremos todos el día mundial de la acreditación 2019 acreditación agregando valor a las cadenas de suministro